La gran pirámide de Giza fue el edificio más alto del mundo durante más de 3,800 años. Datos curiosos, el último es un récord. Los bebés tienen una mayor cantidad de papilas gustativas que los adultos. Los koalas duermen hasta 20 horas al día. El monte Everest crece aproximadamente 4 milímetros cada año. Los cuervos pueden hablar, similar a los loros. El olivo más antiguo del mundo tiene más de 3,000 años. La primera llamada telefónica fue hecha por Alexander Graham Bell en 1876. Las libélulas tienen una vida adulta que dura solo unas pocas semanas. Comenta, quiero comer, y deja que el autocorrector termine la oración. La miel nunca se echa a perder. La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona ha estado en construcción desde 1882. Antes del último dato, sígueme y dale like. El pez espada es uno de los nadadores más rápidos del océano.